Conocenme fresco, 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 conocenme fresco, fresco Esto de Ringcraft está siendo totalmente impresionante la verdad Es decir, lo que ocurrió tan solo el día de hoy ya es increíble Grefg respondió a las críticas que dio el mismo Ibai Y este menciona que no le dice a los streamers llorones por quejarse del evento Pero luego precisamente hay clips en donde directamente te está criticando a Xoser por quejarse del evento O sea una completa locura, ya veremos todo esto más adelante Pero empecemos por partes Empecemos mismamente por los comentarios que dijo Cristinini el día de ayer quejándose sobre esta situación Con un poquito de contexto resulta ser que de igual forma el día de ayer En el día número 4 de Ringcraft se estaba notando algo muy interesante en la puntuación de los equipos Y más que nada el equipo de TheGrefg se veía bastante favorecido A lo que Cristinini terminó diciendo lo siguiente cuando terminaron siendo eliminados su equipo No, no tiene sentido Bueno, hacemos una cosa chicos, mañana no jugamos, nos vamos todos a alfasmofobia y ya está Total, va a ganar TheGrefg porque juegue el solo mañana y el resto de equipos nos vamos a jugar un Fall Guys personalizado el resto de equipos Yo lo veo guay Y que juegue TheGrefg y su equipo, ya está Cuenta con mi hacha, Cris cuenta con mi hacha si quieres Y la hacemos en Youtube que se deja ahora Y la hacemos en Youtube Porque total, va a ganar Grefg pues ya está Mañana a las 7 quedamos en el Fall Guys Me da igual quien gane tío, si es que me da igual el ganador Lo importante es que no pasen estas cosas Es que a mí me da igual el dinero en el sentido De verdad yo lo cancelaba y repartía el dinero para todos Es una pena Es una pena tío Y no es porque no le dé valor a la pasta Es que yo le dé valor mejor a lo estético De lo bien que se vea Que la peña se lo pase bien y punto Quien gane, ganó Este dinero se lo le han dado a los trabajadores Claro Comparadlo con este game Que te han trabajado en ello para que se lo hubieran currado más Cuando voy a un evento de estos que hay pasta A mí la pasta me la paso por los puto cojones Yo quiero pasar un día igual y que sea un ambiente guapo Que gane y ya está Chicos, chicos Pero chicos, estamos en la final Escuchadme, también os digo una cosa Decís si está amañado o no Ahora mismo son falacias No se puede decir eso No, amañado no No tiene que estar amañado no Nadie está diciendo que está amañado Lo estáis dejando caer O sea, no lo hagas No, no, no A mí me gustaría que el descontento de muchos jugadores Se le transmita a Greg y a la emoción Es importante, tío Es importante porque mañana entramos O entramos ahora O que nos digan lo que sea Y vale, ganas proyecto Venga, un aplauso y hasta luego Eso es otra cosa O sea, mostrar el descontento por una cosa obvia Que es que está mal el evento Eso es otra cosa Pero coño, no podemos tampoco asumir Ni sacar suposiciones de que esto está amañado O sea, eso no, tío Porque igual No, 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 nada de mañado Yo no pensé en eso, eh Yo creo que no es amañado No Amañado, lo que pasa que cuentan Pues como les parece Estarán haciendo cosas mientras tanto Y dicen pues esto por aquí y esto por allá Y es que vaya a este tema De precisamente Las trampas que supuestamente Tiene el equipo de The Greve Han sido bastante, bastante extrañas Porque, bueno Empecemos con que En primer lugar Por ejemplo Un cofre Que se le apareció a Peter Nada más se podía abrir una vez Pero, sin embargo Este lo pudo abrir dos veces También por otra parte Se notaba como en los otros equipos Llegaba a haber ciertos bugs casualmente Para que no se le contasen los puntos ¿Por qué te alejaste? Porque tenía cuatro bichos Solo atacándome a mí Como ahora Pero Pero Tío, pero que Ni siquiera he podido dropearlos Polémica porque decían que Claro Literalmente ya Matemáticamente había ganado El equipo de The Greve Porque, claro Si el sistema de puntuaje Seguía igual que ahora Literalmente ya habían ganado Hiciéramos lo que hiciéramos Y por lo visto Creo que lo han cambiado Por ejemplo Hoy La primera prueba Que es la batalla de Rapp Eso no cuenta Pero la segunda El primero se lleva diez El segundo cinco El tercero tres Y el cuarto uno Con lo cual Así que es verdad que Bueno, parece ser que Lo han Lo han modificado un poco ¿Vale? A lo que Greve respondió Con lo siguiente En el día de ayer Eliminándose el equipo de Spring Eibai Fue espectacular La cantidad de sangre Que me llegó a mis menciones Si el Team Greve gana el evento Yo me voy de las redes sociales Una semana Pero ¿Sabéis qué? Que aún sabiendo que pueda pasar eso Y que me van a hatear Yo voy a jugar a ganar Porque sé que Los que estáis aquí Y confiáis en mí Sabéis como soy Y me gusta ganar Y no me voy a chantar por comentarios Que no tienen razón Porque yo tengo las mismas posibilidades De ganar Porque no he visto absolutamente una mierda Si no Twitch No me dejaría competir Eso es lo más importante Que quiero que entendáis También con el tema de TheGreve Y sobre los lloros Que empezó a criticar De varios streamers Él menciona y dice esto Ahora bien Yo no llamo a la gente llorón Porque se quejen del evento Porque digan los fallos Porque se quejen del sistema de puntuación Yo todo eso lo entiendo Y lo respeto Lo respeto perfectamente O sea vamos a ver Ringgraf ha tenido 1500 fallos Y yo jamás vendría aquí A decir Es que este evento ha ido perfecto Es que no ha tenido ningún problema Jamás Soy consciente de todo lo que ha pasado ¿Pero qué queréis que haga? Si es que yo tampoco puedo hacer nada ¿Qué hago? ¿Me pongo a programar yo los mapas? Si no tengo ni puta idea Si yo he confiado en Twitch Pero sin embargo Axos es el fondo de los que Pero sin embargo Axos es el fondo de los que Se quejó sobre esta situación Y hay clip directamente En donde el propio Grefg Está criticando al mismo Axos Diciéndole llorón El Axos ha sido probablemente Top 1 lloradores de este evento ¿No? Sí puede ser Llorones Le he dicho Oye que vais segundos Enhorabuena igualmente ¿Sabes? Ya Si es que en realidad Está en el equipo de Auron Que van segundos Que pueden ganar perfectamente Pero mira Está bien porque ya tienen La moral mimada Ya están Ya están preparándose Para perder Y eso nos da ventaja Y es verdad que el evento Ha ido mejorando A lo largo de los días A ver si hoy pues Va otra vez bien Entonces bueno Este evento a mi me Me ayuda a aprender A que no puedes confiar en nadie O sea yo ya es una cosa Que tengo como una de las normas Principales en mi vida No puedes confiar en nadie Si quieres que algo salga bien Estate tú de por medio Yo en Ringcraft Ha sido uno de los proyectos Que después de mucho tiempo He confiado Y he confiado plenamente En Twitch y en el equipo de desarrollo Y no me he metido en nada Porque no quería saber nada Ni Twitch me dejaba ¿Qué ha pasado? Podría a lo mejor haber salido bien Pero mi imagen Y todo lo que engloba a Grefg Se ha visto perjudicado Se ha visto manchado Por un evento En el que yo no he ideado No he programado No he tenido prácticamente nada que ver Al margen de ponerle el nombre Al margen de ponerle el nombre al evento Y poner Ringcraft de Grefg Entonces pues salgo el balance Y digo joder pues no me ha compensado Pues no me compensa Digamos depositar mi confianza así Y a mi Ringcraft me ha enseñado En que una vez más No puedo confiar en nadie No puedo confiar en nadie Si, si, si quiero Que un proyecto salga bien Pues si No hay que confiar en nadie Esto es algo que evidentemente Se tiene que saber Si o si Y la imagen de Grefg Termino viéndose más perjudicada Por este mismo evento No le fue nada rentable realmente Y el hecho de que el mismo Grefg Mencione Que va a seguir compitiendo Con todo lo que tiene Pues bueno Está bien Pero sin embargo Ya en el propio día de hoy Hubo desventajas Hacia el mismo Grefg Por otra parte Grefg respondió también Al tema de el mismo Ibai Que dijo lo siguiente ¿Es este Grefg el mismo Que los South Games de Minecraft Le llamó a Juan Guarnizo Llorón Porque le estaba criticando La audiencia y los viewers? Yo con lo que no estoy de acuerdo De este clip de Juan Guarnizo Es que tú te enfades por la comunidad Porque no les haya gustado el evento Puedes decir Oye lo podrían haber hecho Más en privado Más en tal Al final son cosas incontrolables Si a la comunidad Tanto a los viewers Como a los streamers No les gusta el evento Lo van a decir Y tú como organizador No creo que te puedas enfadar Con la gente Por dar una opinión Estamos jugando en equipo De forma espectacular Y con los lloros de la gente Con los lloros El Axocer ha sido Probablemente top 1 Lloradores de este evento ¿Chavales? Axocer Ah no, no No me han te peado A ver si esto No te veo llorar tanto Calla, calla, calla Calla, calla Calla, calla Calla, calla Calla, calla Este día ha sido espectacular No había bugs ni nada Bueno, ¿sabéis lo que hay? Lloros de streamers que pierden O es otra persona Porque yo recuerdo Que los South Games Tuvieron muchos problemas Y yo mismo defendía El Rich de lo que dijo Y por eso me cayó Un poco de mierda Y es verdad que los South Games No fueron el mejor evento del mundo Eso es evidente Pero sí que es cierto Que Juan Guarnizo Salió en directo Y dijo Estoy hasta los cojones De hacer eventos Porque la gente Me tira mucha mierda A lo que el señor de Gref Respondió Juan Esto que has dicho Es un poco de llorón Si tanta gente te critica Ya sean streamers O viewers Quizá tienen razón Reflexiona Eso es lo que dijo Gref A Juan Es decir Si el público Si los streamers Y viewers Critican al evento de Gref Son unos llorones A no ser que el que critique Sea Gref A otro evento Que ahí es Crítica constructiva Reflexiona Aquí el mismo Gref Dijo lo siguiente Sobre los comentarios Que dijo Ibai A mucha gente le falta Muchísima gente Pues no tiene la capacidad De construir una opinión O una crítica Por ellos mismos O a lo mejor sí Pero muchísima gente No demuestra eso Entonces claro ¿Qué pasa? Que sale el tuit este de Ibai 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 era hacer reflexionar A Gref No matarlo Clip del directo De ayer de Ibai Dolido Por quedarse eliminado De Ringcraft Tirándolo fácil Y pelándosela todo Y el primero en criticar Ringcraft soy yo Bueno Sin más Seguiremos aguantando aquí Si mañana ganamos Sinceramente Será espectacular La oleada de Hate Pero bueno Hoy la verdad Sinceramente Me alegro hoy De ir segundos Me alegro hoy De haber tenido Mala suerte Me alegro hoy De que hayan ocurrido Cosas malas Para mi equipo Porque así la gente Puede ver Que nosotros somos Unos participantes más Y que también Nos pueden pasar Cosas malas Curioso cuanto menos Ya que precisamente La crítica No va porque se pierda Precisamente El juego Sino que va directamente Por lo mal hecho Que estuvo en general este Y a pesar de que Gref Diga que es consciente De todos los fallos Que tuvo Ringcraft No entiendo por qué Decir directamente Que simplemente Es porque quedó eliminado Y no en sí Por todos los fallos Que tiene este detrás También Auron terminó respondiendo Sobre la situación De que varias personas Le iban mencionando Que este no se iba Precisamente del Twitch Pero iba a ser Del mismo Gref Porque tiene contrato Con esta empresa De Twitch A lo que el mismo Respondió de la siguiente manera Salte de ahí No yo lo acabo Y es que te dice Que yo estoy aquí Porque tengo contrato Con Twitch A mi Twitch Me puede comer Lo que viene siendo El testículo izquierdo Quiero decir A ver A mi Twitch Me puede comer un poco El testículo Quiero decir Yo estoy aquí Porque le dije A TheGref Que iba a estar Yo tengo contrato Con Twitch Pero en ningún momento Pone que yo deba estar En semejante cosa La verdad Claro Lo que pasa es que Uno le cada cosa Por Twitter Que dices Tío De verdad Estás enfermo Ve al médico Necesitas pastillas Urgentemente Que yo estoy aquí Por contrato Pero que contrato Filo de puta Que contrato De que contrato Hablas Yo si quiero Me voy ahora mismo Hijo de puta O si quiero Mañana ya no hago Más streams Pero Estoy aquí Porque Coño Si me comprometo Lo acabo Aparte Lo considero Como un reto personal Acabar esto Es que ya me lo he tomado Como un reto Una cosa que digo No voy a abandonar Esto es como un reto Ya Acabar esto Para mi es un reto Es como una meta Personal que me he marcado Tío De verdad Y lo voy a acabar Por supuesto Pero ni contrato Ni que dices Loquito Cállate Anda Que eres tontísimo Coño Que eres tontísimo Posteriormente También Auron Respondió Al siguiente comentario Que le dejaron En su directo De que no tenía huevos Para irse Y el menciona Y nos comenta Que no lo conocemos O que por lo contrario Esta persona No lo conoce Te faltan huevos Para irte Amigo Tú no me conoces De verdad Es que tú no me conoces De nada No me conoces De verdad No me conoces Llevas viendo mis streams Hace un año Y tú no me conoces Tú no sabes De lo que yo soy capaz Es que no me conoces De nada Me conoces Del Abduzcan Ya está Me conoces De eso Por supuesto Que yo puedo irme Por supuesto Y me sobran huevos Para enviarle un audio De Grefg y decirle Oye mañana ya no voy Y no me gusta Y que te crees Que me va a decir Grefg Ok Claro Me sobran huevos Pero para mí Esto es un reto Aparte Si ganáramos También hay que tener Un poquito de Un poquito de miramiento Por el equipo A mí 10.000 euros Me comen todo El grande No me importan nada Pero 10.000 euros Igual para Tan y Zen Oye O para Marius Igual cuidadito Les cambia el mes O los meses siguientes Claro Con lo cual También es un poquito Por los compañeros O para OliGamer OliGamer Aunque no esté Si nosotros ganamos Él va a pillar sus 10.000 euros Y a mí 10.000 euros No significan nada Pero para gente de mi equipo Sí Con lo cual También estoy como capitán Y si abandono yo Abandonarán ellos Y que Pierden la oportunidad de ganar O sea Ya que han aguantado Toda esta mierda Y un evento Muy complicado Oye pues al menos Si se pueden llevar 10.000 pavos Mira oye Dices coño Ya se me ha quedado El cuerpo diferente ¿No? He aguantado Ha sido duro Mucha polémica Mucha mierda Pero oye tío Me llevo 10.000 euros También Auro menciona Que está cansado en sí Del salseo que se ha generado Tras todo este tema De RingCraft La verdad es que Es lo que más me molesta De todo Todo el La salsa rosa Que se crea alrededor De un evento de Minecraft Es cansino Y estoy deseando que acabe Solo por eso Para que acabe Todo el drama Y toda la mierda Y oye Volvamos todos a la normalidad De Grefg vuelva A su Call of Duty O a lo que quiera Nosotros a Tortilla Oye Y cada uno por su camino Y a ser felices La verdad Es lo único que quiero Que vuelva a la normalidad Porque esto Porque esto Cada día Que yo no tengo nada que ver O sea A mi nadie me dice nada Si me dice algo Alguien Pues eso El típico tontito Pero si que Ostia Molesta abrir Twitter O lo que sea Y solo ver cosas De RingCraft Ostia Dios Que pesado Coño Que pesado Dios mío Pero bueno Se acabará el evento Y ya está Ya te va por culo Tío Ya Mañana Mañana ya acabamos Mañana ya acabamos Y bueno Tras todo lo ocurrido El mismo Agustín El día de ayer Pone un tweet El cual dice Lo siguiente Lo único que me duele De hoy Es que el jodido sprint Se haya quedado Fuera de RingCraft Con lo jodidamente épico Que lo estaba haciendo La verdad Y es que bueno También el mismo sprint El día de ayer Había dicho En un comentario Que si quería En una semana Podría ser un evento Mucho mejor Que RingCraft Y el propio Agustín Comentó Que estaba esperando De ello En una semana Me hago un mejor evento Que esta mierda Sprint Estás eliminado Out Vos también ¿Qué hacemos? Pedimos Pedimos que nos junten Y nos hacemos los ogros Y matamos al equipo Yo estaré esperando Del evento de sprint Yo no compro nada No, en una semana Me apunto Me apunto Con jamachi Boludo Va a ir mejor Seguramente Sprint ¿Cuánto pifas tirado hoy En directo? Un poquito Un poquito No tanto Como el primer día Igual También Agustín Ya que estamos hablando De él El día de hoy Comentó Sobre los canales De salseo Y mencionó Lo siguiente Como a nivel Famoso Y paparazzi Literalmente O sea ¿Cómo se ven hoy en día? Esto va a pasar con el tiempo ¿Cómo se ve hoy en día Una prensa rosa? Un paparazzi Alguien ¿Cómo se ve hoy en día chat? ¿Cómo lo veis vosotros? O sea Mentalmente Vosotros que estáis aquí ¿Cómo veis un paparazzi? Una prensa rosa Uno que le hace una foto al Rubius Con su novia mitad de Gran Vía Y lo sube en Forbes O sea ¿Cómo veis eso hoy en día? Una pedazo de mierda ¿Verdad? Como algo molesto Como una mierda Como algo asqueroso Vergonzoso Que da pereza Que solo busca mal rollo Y que tal Pues ahora Eso es actualizado Y son los canales de salseo Los canales de salseo Van a triunfar Mucho tiempo Pero muy seguramente O sea Y lo digo muy en serio Les va a pasar igual Que Sálvame Sálvame es un canal De gente Nada que ver Realmente los paparazzis Persiguen a una persona En la calle Aquí lo único que se hace En los canales de salseo Es comentar lo que ya es público Y lo que en general La propia gente Y comunidad Va siendo polémico Y los propios streamers también No se va a invadir La privacidad de nadie También ya para concluir El hilo de Samui Creo que se llama Esta chica O esta persona Que ha estado en varias ocasiones Comentando ciertos fallos Que hay en servidores de Minecraft Pues bueno Ella ya expuso Unas conversaciones De ciertos trabajadores Que estuvieron en Ringcraft Y de como la injusticia Que estuvieron viviendo Fue la que en parte También terminó Perjudicando completamente Al proyecto Si gustan leerlo Pueden ir directamente Al Twitter Para ver Todas las conversaciones En donde se expone A Ringcraft Pero en fin Ustedes que piensan De todo esto Ya saben que lo pueden Dejeron en los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes tienen Opinion importante De todos estos temas Y más que así Yo estoy Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!